¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como son los Generations, tendrían que ser algo que nos recordara a las épocas de antaño Y aparte, para camuflajar el hecho de que la complejidad de estos Transformers de esta línea es de menos 20 Pero bueno, podemos ver aquí a Grimlock, muy muy bonito Que a comparación del Voyager Class, este está más proporcionado, aunque también tiene sus fallas Déjenme decirles Por ejemplo, no sé qué tiene este Grimlock Una, pueden ser tres cosas Que la cola tenga que estar más larga Que las piernas tengan que estar más para arriba O que los brazos tengan que estar más para abajo Una de esas tres cosas haría que Grimlock se viera con más proporción consigo mismo Pero bueno, tiene mejor proporción en la comparación del Voyager Class Que parece el jorobado de Notre Dame Parece Quasimodo Es más, nosotros en este mismo momento lo estamos bautizando como Quasi Quasi, ahorita te traeremos aquí Es más, de una vez Hagamos la comparación de tamaños Aquí está Grimlock Y aquí está Quasi Vemos que en el modo dinosaurio no se nota bastante La altura entre estos dos muchachos no es muy notoria Pero sí es bastante notoria cuando vemos su joroba de este mono Y vemos aquí que está todo rectito Pero bueno, ya veremos más a continuación la comparación en modo robot Que es donde se verán cambios más sustanciales Y bueno, Grimlock en este modo articulación Tiene aquí una especie de bisagra que permite que sus brazos suban y bajen Y aquí también, para que diga Hi, hi mom, hi Pero no tiene ball joint Aquí no tiene ball joint como el Voyager Class Hubiera estado padre que tuviera el ball joint para alcanzar más articulación En la cabeza puede voltar hacia arriba sin romperse el cuello No, si se lo rompe Puede abrir sus hocicos Así de, oh my god Oh, estará así nomás así de rojiendo Este... Las piernas suben Bajan Ok, me equivoqué Bajan, suben Ahora sí Es lo mismo con las rodillas Ahí está Pero con este... Con los pies no hay ningún tipo de articulación lamentablemente Pero pues no nos hace falta Con eso yo creo que está perfectamente bien Eh... ¿Qué les parece si pasamos a la transformación de este muchacho? Quiero hacer de esta video review lo más rápida posible Eh... bueno Primero tenemos que quitar todo su lindo cabús del camino Ajá Ahorita pasaremos a ver qué es lo que haremos con él Eh... Como siguiente paso sus brazos los vamos a aventar hacia aquí atrás Que quede en la parte de color bronce, ok Ajá Para que se aientan esos chupesos de... ¡Aaah! ¡Pshh! Eh... Como siguiente paso Lo que haremos Será de aquí atrás Separarlo Aquí abajo Separar estos postes que están conectados Por este hoyito Y este panel Por este hoyito y Esta pestaña No sé, ahorita estoy como que muy desinspirado Es que hace ya como una semana que no hacía la... Que no hacía video reviews Así que Ando ahorita otra vez acoplándome Ahí está Y ya separamos todo esto Las piernas Las sacamos Así Y nos va a dar oportunidad de aventar toda esta parte de la cabeza del dinosaurio Hacia acá Ahora Pasemos a lo que vienen siendo las piernas Antes de empezar con eso Quiero expresar el coraje de muchos consumidores de esta figura ¡Ja! Bueno, este, les iba a enseñar el instructivo Pero pues no lo tengo a la mano Debe de estar en la caja Y pues como que me da mucha flojera Como que no No, como que no Pero bueno Lo que les quería mostrar Era la falta de expresión ¿Cómo lo puedo decir? La falta de explicación que nos dieron acerca de la transformación de las piernas O sea, la transformación de las piernas La primera vez que lo haces es Es un revoltijo Es como desenredar tus audífonos Después de dejarlos en la bolsa Es muy feo Y tienes que descubrirlo por ti mismo O ver una video review Justo como yo lo hice Bueno Pero pues por suerte aquí estoy yo Para enseñarles Cómo transformarla Bueno, empecemos Vamos a Rotar hacia delante esto Que la rodillera quede viendo hacia la cámara Sonríe Están grabando Ahora Esto es muy importante Aquí podemos ver que tiene como unos postecitos Y aquí tiene un hoyito Que conecten aquí Lo tienen ambos lados Ah, esperen Primero saquemos las partes de la gomita Que conecte de ambos lados Ajá Para que Este Para que Para que quede sujeta la La pierna Y La pantorrilla Porque si no lo hacemos Va a quedar así Toda 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 floja Y pues como que Como que no Así que mejor así lo dejamos Y que quede bien sujeto Grimlock Que hasta acá ahorita Todavía no vamos a esa parte De la transformación Los cuernitos Los vamos a aventar Hacia acá Hacia estas partes Son de plástico suave Para que los niños no se saquen los ojitos Aquí tiene unos postecitos Que van a deslizarse Sobre este Este hoyito Así Ya por último Vamos a aventar sus pies Hacia adelante Ajá Y sacar de aquí La puntita de los pies No sé No sé si se acuerden ustedes Hace dos Tres años Yo sí me acuerdo perfectamente Que hubo una moda Entre los rancheros Que se ponían unas botas Puntiagudas Así No Qué horror Este es como Siento que se inspiraron Nada más que Algo así Algo así eran las botas Si se acuerdan Algo así eran las botas Nada más que aquí Como que lo exageraron Siento que esa fue la inspiración Para hacer Las botas De los Dinobots De esta película Pero bueno Hacemos lo mismo De este lado Rotamos Sacamos Los cuernitos Cerramos Estas partes Que ensamblen Así Los cuernitos Los cerramos Así Estas partes Estas partes Las aventamos Hacia adelante Sacamos las botas De ranchero Así Fierro pariente No no es cierto Que feo me oye Diciendo eso Perdonenme rotundamente Yo soy metalero De corazón Bueno Ya después de eso Vamos a Pasar ya A lo que es Más la parte de arriba Así que La parte de arriba Los brazos Los vamos a aventar Hacia adelante Vamos a separar Esta parte Así Ahora Mucha atención Aquí tiene Doble bisagra Para que Pueda subir Hacia Hacia arriba Que estúpido De modo que suba así abajo No no es cierto Para que pueda subir Y bajar Arriba Es para el modo robot Y abajo Es para el modo dinosaurio Porque Como que También la gente Se puede confundir con eso Yo no me confundí con eso Claro Porque ya he visto Los video reviews Pero Si pudo haber gente Que se confundió con eso Así que para evitar Esas confusiones Arriba Modo dinosaurio Digo Arriba Modo robot Abajo Modo dinosaurio Vean como yo los quiero ayudar Y los termino confundiendo más No 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 Que mala adicción tengo Bueno Vamos a Bajar Antes que nada Estos postecitos Ahora si ya nos va a permitir Subir esto Y conectar Así Así Ahora Vamos a Está en un deslizador Toda esta parte Y lo vamos a bajar Ahí mero Vamos a Bajar Así Hacemos lo mismo De este lado Así Las manitas Las rotamos Así Subimos La pata De dinosaurio Así Que hay toda Colgando Toda Chunda Fea Naca Así Vean como Grimmy Ya va agarrando Forma Ahora lo que haremos Es tomar estos cuernos De plástico suave También Aventarlos hacia arriba Ajá Y ahorita pasaremos A A A A La transformación final De esos cuernitos Ahora Ahora si vamos a tomar Toda la cabeza Y la vamos a aventar Hacia adelante Ahora lo que haremos Es abrir el hociquito Y separar Toda La cabeza Del dinosaurio Así Ahora Aquí Tiene un Postecito Muy chiquito Que va a conectar ¡Ah! My God ¡Ah! 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 Ahí está Tiene un postecito Que va a conectar En este hoyito Ajá Ahí mero Así Haremos lo mismo De este lado Así Y ya va a formar Este Lo que vienen siendo Las sombreras De cabeza De dinosaurio Que vemos en la película Vamos a estos Postecitos Estos paneles A elevarlos Olvido Subimos Terminamos de abrir Aquí tiene un postecito Ahí se alcanza A ver el hoyito Donde va a conectar Así Ahora Aquí Tenemos Unos postecitos Que van a entrar En estos hoyitos Para Dejar sujetas Las cabezas Del dinosaurio Y Los Los dientes De plástico Sobe Hacemos lo mismo Aquí Ya nada más Por último Nos queda Subir Estas partes De la espalda Y ahí lo tienen Amigos Eh Párate Por favor Ahí está Ahí lo tienen Amigos Transformer Ahora sí No No te caigas Un huevito al arroz No hace Nada Nada de daño Por las mañanas Ahora sí Ya Después de muchas caídas De muchas Faltas de adicción Y todo eso Ya tenemos Por fin Transformado en su modo robot A Grimlock Leader class De Transformers Age of Extinction Generation Bla 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 Y bueno Ya podemos ver a Grimlock Ahí ya Bien formadito Con su cuerpo Con su cuerpo Parece que va Que va hasta Al gimnasio Vean No saben Estos pectorales Wow Que envidia Ya desearía yo Tener ese cuerpazo Pero bueno En cuanto a articulación Podemos ver que Grimlock Puede Podría rotar 360 grados Sus brazos Si no fuera por las sombreras Pero de que puede Puede En los brazos En los brazos Yo tengo el mayor problema En cortar la articulación ¿Por qué? Porque No pueden estar Ni muy pegados A la pierna Ni muy separados Es para que hubiera Un punto intermedio Porque esto Como que afecta Bastante al momento De que nosotros Queremos hacer poses O algo así Pero bueno Pero pues vean Que desgraciados son Ya después de eso Ahora si ya bien La articulación Ahí bien juntita ¿No? Pero pues que tal aquí ¿No? Como nos hace llorar Bueno Este Estos Voltean hacia los lados Los brazos Tienen flexión Sobre los codos La muñeca puede girar Y decirle cosas ¿Si se acuerdan de esa canción? Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Extraño 31 minutos Bueno En las piernas Tenemos este Las piernas Pueden subir hacia arriba Flexionar de las rodillas Pueden abrirse Hacia los lados Para hacer sus patas Así de ¡Wow! Girar también Hacia los lados Estas partes De las pantorrillas Los pies Arriba Abajo Es la única articulación No pivotean Hacia los lados Y esa es toda la articulación Que tenemos Con este mono Ah Y en la cabeza La cabeza también puede rotar 360 grados Pero pues en el medio Está medio dura la cabeza Sin albur En el medio Si está Medio difícil de girar Está medio durita Pero bueno Queda aquí atrás Y bueno Ahora A los accesorios Nos quedamos en los accesorios ¿Verdad? Aquí tenemos Toda esta cola De dinosaurio Vamos a separarla Aquí tiene Vamos a separarla Así Ahí está Tiene aquí unos postecitos Que van conectados aquí Ahora Lo que haremos aquí Es vamos a hacer Como una codera Un tipo de combinación Entre una codera Y un escudo Vamos a sacar de aquí Esta cosa ¿Sí? Y Esta parte de aquí Que Sí, también es de plástico suave En cuanto a este lado Vamos a hacer ya su mazo Vamos a separar Estas partes Así Aventarlas hacia acá Y aquí tiene un deslizador Va a subir Ahora Aquí pueden ver Que tiene unos postecitos Y Aquí Tiene unos hoyitos Ahí van a conectar Para dejar sujeto ya el mazo Y estos No están hechos De plástico suave Eso es Algo bastante padre Bueno Ahora sí Ya vamos a proceder A ponérselos a Grimmy Ahí está Ahora En esta parte Atrás de la De la De la pata Tiene un Un orificio Y esta cosa Aquí tiene un postecito ¡Ah! Un insecticón Vuela mosca Vuela Este Va puede Puede ir Aquí Conectado Un waspinator Acaba de Interferir en la toma Pero bueno Ahora sí Ya lo tenemos armado Al caballero De los autobots Listo Para Matar Todos Los viecons Construidos Por Galvatron Que se les ocurra Bueno Ahora sí Ya lo tenemos ¿Qué podemos decir De esta figura? Maldito waspinator Ya llegale ¿No mijo? Ya Perdón ¿Qué podemos decir De esta figura? Pues es Es una figura buena Dentro de los dinobots Creo que este es El mejor dinobots De todos Este y Scorn Como que ahí se van Este es Scorn Y Slug Porque siento que Esos fueron los mejores Dinobots De De toda la línea Y hasta me atrevería A decir que las mejores figuras Incluyendo al modo evasión Pero bueno Es Es una buena figura Desde mi punto de vista Es una buena figura Desde mi punto de vista Tiene buenos accesorios No tiene la mejor posibilidad Del mundo Como lo acabamos de ver La estética En el modo robot No es totalmente exacta Al de la película Como ya lo mencioné En la revue anterior Pero sí A pesar de eso Sí tiene una estética Bastante Bastante padre Algo que no me gustó Es el esculpido En la cabeza Déjenmelo hacer Ahí podemos ver Más o menos El esculpido En la cabeza Está muy Muy poquito detallado Y ni siquiera Pudieron ponerle Un eye piping O algo así Porque ese hubiera sido Un buen detalle Ponerle tan siquiera Un eye piping Pero no Está hecho El detalle Con pura pintura Y pues la verdad Prefiero El del Voyager Class Ahí sí sale ganando Por mucho El Voyager Class En el esculpido De la cabeza Ahora ya Para este Ay No lo transformé Qué flojera Ya No mejor si lo transformo Porque Para brindarles Una mejor calidad De video review Perdónenme Y ahí ya tenemos La comparación Entre los modos Sinceramente En modo robot Creo que sale ganando Este Pero bueno De todos modos Tiene una estética Fantástica Pero bueno Ya Ahora sí Ya vete En resumen Si es recomendable Lo encuentran A buen precio No lo encuentran Arriba de 500 pesos Eso sí se los digo Y lo encuentran En buenas condiciones Pero se tienen que fijar En el estado del cromo Porque el cromo Es bastante frágil Pero bueno Sí Sí se los recomiendo A los que coleccionaron Esta línea Está bastante padre Tiene una buena transformación Bastante interesante El cromo Se ve bastante bien Una buena estética Y un buen modo Modo dinosaurio Y bueno Amigos Esto es lo que puede ser De esta figura Yo soy Farframe Este es Grimlock Leader Class Y nos despedimos No Dime Y nos despedimos Gracias.